Ya son las 3, un minuto. Cuadran todos cuando finalmente se produce la salida de esta primera prueba. Golgif en los primeros 100 a la delantera. Domina por medio cuerpo Zambuco. Ataca afuera en el segundo, en el tercero a dos. Va quedando el ejemplar Chilenito. Cuando van al poste de los mil metros sigue Golgif dominando por tres cuartos de cuerpo Zambuco. Se mantiene presionando en el segundo a cuerpo y cuarto. En el tercero adelanta adentro Chilenito y último a cinco cuerpos. Queda Little Pleasure 23-24. Los primeros 400 y Golgif despega un cuerpo para el segundo. Luchan ahora Chilenito que domina por el pescuezo a Zambuco. Último a seis se mantiene Little Pleasure en los 600. Golgif mantiene medio cuerpo Chilenito. En el segundo, en el tercero a dos se aleja ahora Zambuco. Cuando faltan 450, Golgif vuelve y despega cuerpo y medio. Chilenito se le va ahora a la parte de afuera en el tercero a tres cuerpos Zambuco. Y último sigue Little Pleasure entrando en la recta final. Golgif domina por cuerpo y cuarto Chilenito. Intenta desde el segundo pero no puede porque Golgif comienza a despegarse. Cuando faltan 125, su ventaja aumenta a cinco o seis cuerpos. Fácil, Golgif. Chilenito en el segundo y viene para un buen tiempo. Golgif gana por casi cinco cuerpos para el segundo. Llega Chilenito, tercero Zambuco, cuarto y último Little Pleasure. Uno dieciséis, un quinto. Se quedó a un quinto de la marca del ejemplar del que obtenta la marca Criador. Aquí vemos a Juan Carlos. Luego de haberlo exigido los primeros metros de la recta, lo deja quietecito aquí a Golgif y gana muy, muy fácil en esta la segunda carrera. Este hijo de Goldwater en Grace Pitt, criado en el Aras Santa Isabel.